¡Vamos! ¡Música tropical, por supuesto! ¡Vamos! ¡Y esa rosita! ¡Cómo se quiera, mi amor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que baile Gaby! ¡Que baile Gaby! Yo tengo una rosita en la zona de mi adoración Ella es toda mi vida, es el sueño de mi amor ¡Voy! 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 Con ella canto, con ella sueño Con ella no hay tristeza, con ella no hay dolor Con ella canto, con ella sueño Con ella no hay tristeza, con ella no hay dolor ¡Voy! Rosita consentida, cariño en su caballo Con la puño de mi vida, fragancia de rebol Que fuera carcinero para regar tu cara Por la te deja y sea el flor de mi corazón ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, Rosita! ¡Cómo te quiero, mi amor! ¡Aídalo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Es una rosa frente que orilla de un don de alfete Sus pedazos rozan con el ruido que da el sol ¡Síguele, que síguele, que síguele! Con ella siento todo lo bello Con ella siento todo lo bello Las aves cantan y miro a mi alrededor Con ella siento todo lo bello Las aves cantan y miro a mi alrededor Rosita consentida, cariño en su caballo Con la puño de mi vida, fragancia de rebol Que fuera carcinero para regar tu cara Colmarte de cariño, sea el flor de mi corazón ¡Upa! ¡Eh! ¡Uy! 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 ¡En vivo! ¡En vivo! ¡En vivo! Tengo a mi negra metida en la cabeza Este amor difícil con mi vida va a acabar Tengo a mi negra metida en la cabeza Este amor difícil con mi vida va a acabar Déjate mi negra, no te estaré de mí Que yo soy un hombre que estará feliz Déjate mi negra, no me busques más Como yo te quiero, nadie te querrá ¡Eh! ¡Síguele! ¡Un saludo a nuestros compañeros! El amigo Mario Rodríguez ¡Saludo a nuestro amigo el vajo del programa! ¡Qué pasa, muchacha! ¡Verdad! A nuestro amigo Mario Rodríguez ¡Ya les chica a los congelados! ¡Vamos! ¡AVIS! Así no daremos personas en tu belleza Eres orgullosa pero yo te ablandaré Así no daremos personas en tu belleza Eres orgullosa pero yo te ablandaré Déjate mi nena cuando salgas de mí Que yo soy el hombre que da tan feliz Mi nena no me busquen más Como yo te quiero nadie te querrá Y la vuelta, y la vuelta, y la vuelta Y la vuelta, y la vuelta, y la vuelta Corregiales Qué bonito Cómo me compongo yo en el día de hoy Cómo me compongo yo en el día de hoy Cómo me compongo yo en el día de mañana Yo quiero pegar un grito y no me deja Yo quiero pegar un grito vagabundo Yo quiero pegar un grito y no me deja Y cómo lo bailan ahí en los Estados Unidos En Nueva York Yo no sé por qué la gente me dice Que yo soy un mal marido Lo que pasa es que me tiene de envío Porque nadie vive como yo en el día de hoy Pues mucho gusto le doy a mi mujer A veces yo soy un mal marido Que tabladora no tiene más que hacer Cumbia, 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 cumbia Y a mi mujer no le falta el mercado Y le doy todo lo que ella necesita Y me pide no se va a ser rata Y también es por dentro la carnita Ya no me importa que la gente aquí sigue Pues yo vivo como me dé la gana Yo no sé por qué soy un mal marido Esa gente la abraza de la mano Por más en línea que me llega la gente Mucho gusto le doy a mi mujer A veces es un mal marido Que esta abladora no tiene más que hacer Por más en línea que me llega la gente Mucho gusto le doy a mi mujer Es un mal marido Que esta abladora no tiene más que hacer Voy a tomarme unos tragos Voy a tomarme unos tragos Y solo yo sé por qué Voy a tomarme unos tragos Voy a tomarme unos tragos Y solo yo sé por qué Porque la que más amado Se fue de mi lado y con la vuelta a ver Porque la que más amada Porque la que más amado Se fue de mi lado y con la vuelta a ver Sí, sí, voy a tener que beber Ay, ay, voy a tener que beber Porque tomando y tomando Solo se me olvida mi bella mujer Porque tomando y tomando Solo se me olvida mi bella mujer Miren qué vida, vida la mía Tomo de noche y tomo de día Miren qué vida, vida bandida Es que no salgo de la cantidad Ya se vienen momentos de amor Y se viene corazón vagabundo Y millonario de amor Y las manos bien de arriba Y haciendo palmas Y haciendo palmas Vamos a seguir Música tropical Claro que sí Vamos a complacer los pedidos Los grandes amigos Como ustedes lo saben compadre Ustedes lo saben cómo es Esta canción Y Carlito Va a señorar ese acordeón Y tres Dos Señor de la noche Arriba Hoy la percusión Paulito Dice no En el bajo hoy J.B. González El mes El boliviano Claro Momentos de amor Momentos 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 Mis sueños Momentos 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 Mis sueños ¡Bien! En el huido, Ana Mira como ando mujer, portugués Borracho y apasionado, no más por tu amor Mira como ando mi bien Perdido a la borrachera y en la perdición Solo tú, solo tú Has llenado de orgullo mi vida Abriendo una herida de mi corazón Tú, solo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Mira como ando mujer Dime por favor, Hernán, ¿por qué? Por tu querer Arriba 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 Cuando llegan las horas de la tarde Que me encuentro tan solo Y muy lejos de ti Me provoca volver los guayabales Y aquellos habanares donde desconocí Mis recuerdos son aquellos paisajes Y los estoy pintando Exacto como son Ya pinté aquel árbol del patio Que sobre tus reposas Cuando calentó el sol Vivo aquí Vivo aquí Vivo aquí Y tanto el paisaje que sabané Porque allí, es donde están todos mis recuerdos Venir, corazón venir Venir Más cerca de mí Más cerca de mí